Música También está Chao, controla el 3 Centro atrás para Guerreiro, recibe, tiene un centro Otra vez Gol Cerato Por la derecha, llegó Profundo, el lateral izquierdo Chao, la sirvió para Guerreiro Y ese centro para la cabeza de Cerato Milano de busca de vuelta Rodríguez A ver en esta la guay, centro de Rodríguez Gol De vuelta Cerato Gol 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 El primer gol apareció de 9 por la derecha Era de 9 por la izquierda Está con todo Giuliano Apareció de vuelta a los 38 minutos De la primera parte Como 9 Para marcar su doblete Y decir que en 38 La guay Urquiza le gana 2 a 0 a San Miguel Cerato le está dando una alegría doble A la guay Llegando como centro delantero Definiendo abajo del arco La armaron bien por la derecha Es un buen centro de Rodríguez Y aparece Cerato Porque la bocha va larga Y a correr para paredes Va por izquierda Si la hace bien puede ser Filtró el pase La cambió por la derecha Bombazo Ahí está El cerato Gol La regalaron Abre el juego Cerato Le pega eh Se anima Le pega el arco Que bombazo En dos tiempos el arquero Era un pase El centro con zurda Segundo palo Es muy bueno Con Cerato Le dio bolea Se pasó Y ahí está Muy bien Cerato Ahora recibe Gaona De primera Gaona Se lleva Cerato Falta de rojas Ahí tiro libre para la guay La acomodará al 10 Le va a quedar free Si llega tarde Rojas Con la presión Que puntea la pelota Cerato La domina Cozoni Levantó la cabeza Allí lo ve a Gaona Peina Gaona Por afuera Le va a pasar Cerato Llega Cerato Le atira larga Lo persigue Vaca Bien por Cerato Va hasta el fondo Centro la carrera Al área Llega salto Termina sacando la bocha Se viene Vega Pasó Cerato Mano a mano va Se viene Cerato Hasta el fondo Piso el área Tiro al centro Este halo Tiene Vidal No Prim Cerato Se manda Cerato Cerato mano a mano Tiene el empate La guay Figueroa notable Figueroa notable Y abre con salto Y viene salto Salto Y la pelota al medio Está buena para Cerato Dentro del área Cerato De centro pasado para Vega Lo veo ahora Ahora si es Gaona Gaona adentro Rodríguez Gol Primero gran combinación Con Cerato Que había pasado al ataque La cruzan para Gaona La cruzan toda Vuelve la pelota al área Y es buena centro Segundo palo Entra Melillo Cerro justito De cabeza Cerato Y al córner Palo queda apoyando Y no hace la réplica Y no hace la réplica Y acá señoras y señores Se viene Guay Urquiza Por izquierda Con Cerato Le va a pasar palenes Clavo los tacos Levanta la cabeza Cambia de frente ¿Se anima a pegarle para allí? La temporada 2019-2020 De la B Metro Allí ataca Y se viene ahora Otra vez la Guay Urquiza Cerato Pasó Cerato Va al ataque Centro de Cerato Pelota de Dubini Sale Cerato Vega la peinó Y ganó Y en el juego Va para Salto Y va a ganar la cuerda Después de ser el segundo Pelota pasada Para Giuliano Va Cerato Sale el arquero Cerato Está por el arquero Todo bien abierto Coria Pelota para el 4 Se viene Cerato Va Giuliano Coloca al centro A la puerta del área Una pipia Vuelve a pegar el árbitro Al disparo Con los justitos Difulvio Cerato De bomba para adelante Y a buscarla Vega Partido habilitado Se viene Vega Partido habilitado Por adentro va el pato Y por el segundo Va Salto 42 y medio Qué bien que cerró Qué bien que ganó Qué bien que cortó Cerato Hoyos No pudo Fernández ganaba Cerato Frenó y ganó Cuando se había tres cuartos Zona central Va por izquierda Cortó Cerato El Real Torres para jugar corto Centro para acá Va cierta la pasada Todo bien Cierro Después desde la derecha Hacia el medio de Cerato Rápido lo hizo Real Tazo una infracción Pelean palma a palma La saca El hombre de Armenio La quiere recubrir Otra vez Costa no puede Vale Cerato Lo toca en el camino Lo pide Rodríguez Que la cambió para Cerato Se viene por la derecha La guay Va eliminando la marca Insiste Cerato Si no se desprende Si no se desprende La va a perder Métela de gonada La cambió por izquierda Aquí está Chao Abajo Es donde mejor lo hace El equipo visitante Del costado Lo ha hecho Cerato Y la coria De primera para Cerato Enganchó para el pato ¿Quién se tiene la guay? La pelota es de Cerato Engancha Cerato Se libera de la primera marcación Luego Villas Rodríguez Busca el perfil Limpia Rodríguez Va para Cerato Pecho y va Viene Cerato Centro Primer palo Lugo De todo controlado Cuando lo llamaron A Lugo responde Levanta la cabeza Lo ve a volar a Melillo Corre Melillo Salta Melillo Gana de cabeza Arriba Cerato De Villalín Que digige Baceda Y que tiene a Cerato Pasando por el medio Solo va Gaona La jugaron para el otro lado Para Vega Por el otro lado Pica Miranda Irá contra Cerato Que quedó como lateral izquierdo El número 4 Viene Miranda La mató y va Va Bryan Levanta centro Pegó en Cerato Viga Abrió el juego Señoras y señores A venir el centro Altura Del vértice Pasado Segundo Caño Salto Que viva Cerró Con lo justo Barroquite De Corianóviles Saltó por izquierda Para Díaz Sacó Cerato Con la zurda Y hacia adelante Y la acomodaba con la mano El árbitro no lo vio Parejo lo de Sebastián Zunino Bueno Y se le acabó el partido A Walter Masolati En los Andes Quien va a ingresar Y espera porque se viene Elga habilitado Pasó Bonjor Vega No tiene lugar para rematar No tiene ángulo Le pega con la zurda La mete larga La cambiaron Atención Que viene Noriega Por adentro Puede ser en esta Se viene Galeano Va Galeano Quiere centrar No puede Va marcando Va recuperando Por el fondo Cerato Y otro Bono Corre para buscar La pelota Cerato Cerato La mete larga Allí va Paredes Atento Al medio Va soltando para Fernández Cambia para Cerato Mete el centro Va Trapito Rodríguez Es Joaquín Rodríguez Que intentaba No podía Cerato De la cancha Allí sale ahora Pereira La mete para Galeano Va Galeano Va Galeano Galeano que insiste Lucha Galeano No puede Acaba Cerato Será lateral Cambia para Mazzolatti Mazzolatti El centro Va Noriega Sacaba Cerato Acaba Para Los Andes La levantó Contra el área Bovierge No puede Termina sacando Cerato Por el verde césped Para Vega Pero termina Anticipando bien Gutiérrez Después roba Cerato Juega hacia adentro Y afalta Sobre el cuatro Un Cerato Que más allá De los dos goles También ha realizado Una muy buena tarea En cuanto a su Fase defensiva Y ofensiva Ni que hablar Más allá De los dos gritos de golpe Paco Zoni Tocando Abriendo cancha Para Cerato Que es un volante más Fue Cerato Va hasta el fondo Tire de bloque Está Vega Al centro Daño Lo está Vega Y ahora tiene que regresar Con Molina Buena marca de Cerato Tiempo Rodríguez Cerato Pide Salto largo Va al medio Vega En el círculo Torbalán Puntea Pierde Ganó muy bien Cerato Uy Está intratable hoy Pecho De Cerato Llega hasta el fondo Coloca al centro Oye que va Cabezazo Hola Terminón Quitando cuando parecía Interesante Le dio la posibilidad Torres la semana pasada De titular Cambio de frente De Buongiorno Le salió impecable Perfecto para Cerato Se proyecta Cerato Paredes Otra vez con Juliano Terreno enemigo Juega la Guay Rodríguez Salto Era igual Y a la que está Paredes Es igual Jiménez Este Juliano Cerato El que pide Que se mande Crosta Y se manda Nomás le hace caso A Crosta Frente a Cerato Va a ir Ollaga Terreno enemigo Juega el Canario Centro Nowe Recontra Pasado Correto De Ollaga Cerrease Cerato Y la manda Al córner Diseño Nowe Adentro Levato 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 Primero Para cortar Estaba Cerato Se agarra La Lógico De todas maneras Buena pelota De Cerato Se viene Gaona Juega bien Valdés Tocando la pelota Esa es la izquierda Otra vez para Valdés Destaco Valdés Buena combinación Termina cerrando Y sacando la pelota Afuera Cerato Llega Que es interceptado Por Cosoni Bien la intercepción Corte Buen cierre De Cerato Cambio en largo Queda Gaona Cerato Levy De buen primer tiempo Levy Tocando Levy Y ahora Quien vuelve No está Levy Tampoco está Paso Lati Abren esta Cerato Cambian de frente Aquí El que recibe Es el autor El goleador De esta tarde Juega para Que la domine Gaona Ahora hacia dentro Para Cosani Cosani para Otra vez Cerato Se desprende el 4 Va a buscar al 17 Lo persigue Por ese Costado Cerato Se mete adentro del área El Mirón Le puso el cuerpo Cerato Trigues para Vega Ahora para la derecha La tiene Cerato Pone la colita Cerato Cubre la pelota Abajo fuerte La patada Daro intentar dar Creo que hizo las dos Intentó y dio Al Mirón Muy fuerte Va ahí La cubre bien Cerato Es para Marilla Y se lleva Después si tiene ganas Busque algo de la C De la D También Va Sebastián Corda Buscando la pelota Quiere llegar al fondo Finalmente Cerato Termina peleando La pelota De punta Saca Juliano Cerato Y ahora Claro en la mitad de la cancha Palizzi que mete el bochazo Para que vaya El número 10 Ruiz Sosa La puntea Sigue derecho Finalmente La domina bien Juliano Cerato El número 4 Rechaza la bola Gaona que toca El primer motor del fútbol Que tiene Guayurquiza Viene jugando con Cerato Va Juliano Toca con Gaona De nuevo con Cerato Buscando a Gaona En velocidad Rápido Número 7 Engancha Lo deja en el camino Vanegas Hay tiro Libre Va a probar Va el chueco Ya lo vio a Miranda El cierre De Juliano Cerato Se viene Cadu Cáceres Suelta para Ordano Llega Ordano A herencia de fondo Cruce justo De Cerato El equipo de Fito Sosa se encierra Contra 2 Con Cerato Y con Salto A ver que saca Sosa Sigue Sosa Perdió Sosa Recupera Cerato Cosoni Salto Cerato Y el derechazo Pelota filtrada Para Aranda Dentro del área Al arco Buscó el pase Finalmente Acompañarlo Paredes Ejo pasar Y acá señoras y señores Se va viniendo el conjunto local Cerato Prim Cerato Y o con Zurda Gaona Que quiera dentro del área Vanico Pisa Nobile adentro Ahora para Dubini Dubini que quiere dejar pasar Pero afana muy bien Cerato Y nace la contra de Jota Va para Trapito El externo Daniel Vega Que va a pivotear Ante la marca De la cancha Trata de salir La guayurquiza Le cuesta porque JJ No le deja demasiados espacios Que linda Triangulación Ahora con Gaona Con Prim Con Cerato La pelota Le queda modesto Modesto Para medir Intercepción Perfecta de Cerato Es para la guayprim Cerato La tira Larga Cerato Mirá que pelotazo Le salió para el tanque Sigue Peralta Lo marcan de a ocho Sigue Peralta Se lo comió muy bien Cerato Al ataque Cerato Ahora para Gaona Gaona Adentro para Cerato Es buena Cerato El centro Primero Villarreal Surgido También de las inferiores Del club Viene el enganche Se mete en el área Corta bien Cerato La saca de zurda Está caído Gaona La controla Vega La quiere filtrar Hay mano de Toledo Sigue Cosoni Toca atrás para Cerato La va tirando hacia adelante Está habilitado Vega Está habilitado Vega También Vidal Contra la Vidal Va para Vega Le pega Vega Pelotazo hacia adelante Para Ramírez Agudelo Se avivó y retrocedió Para ganar de cabeza Cerato Sea de esa manera Lo tiene controlado Castillo Corta bien Cerato Taco Se le escapa a Batigeli Ahí va Sager No la puede puntear bien Cerato Avanza Cerato A ver ahora La levanta para el El número uno de la Guay Linda bola para la derecha Para allá salir largo La baja con el pecho Cerato Avanza Lo persigue de atrás Duarte Hiciendo una linda Pade con Gaona Sigue Cerato Centro de la carrera La tiene Vega Pelota para que vaya Por ese sector El jugador Vidal Sigue Cerato Gracias.